Yo soy privilegiada, privilegiadísima y lo digo y lo admito y lo agradezco gracias a Dios que tengo una piel muy linda, o sea realmente ahora no tengo filtro puesto, miren, miren mi piel tengo un grano que me salió ahí, pero la verdad es que me cuido bastante por eso es que, nada, la tengo bastante linda Instagram, en cambio la voz, si no sé qué pasa con Instagram Bueno ¿Te operaste la voz también? No, ¿sabes qué? No llegué hasta la voz pero igual si me sobra plata, porque me re sobra, obvio te la regalo para que te operes el pito Capaz así la pones, ¿no? Boludo ¿O no se puede operar el pito? Ah, no, no se puede Qué linda que te hace, hermosa, gracias, Beluchi ¿Cómo te cuidas la piel? Creo que está en cuidarse las comidas porque yo no tengo rutina de skin care ni nada o sea, me lavo la cara cuando me levanto cuando me baño me lavo la cara y nada me lavo la cara o sea, solo con agua, gente, no uso jabón para la cara o sea, sí, jabón pero no un jabón especial para la cara ¿entiendes? y nada, me la lavo así me la seco o sea, trato de no comer tantas cosas que te hagan salir granos, ¿no? tipo aceitosas, chocolates, golosinas trato de evitar esas comidas o sea, me doy mis permitidos una vez por semana pero esas comidas trato como de igual yo no fui yo no nunca fui de de que me gusten mucho las cosas dulces pero hoy en día sí no sé, me empezaron a gustar las cosas dulces es que soy muy cambiante, gente soy bipolar, literal creo que sí igual miren así me pinto las pestañitas de acá abajo y ahora a este lado operar y maquillar a cualquiera a ver vamos a verle la foto de perfil a este compañero Alejo Agustín bueno, o sea, no puedo ver bien la fotito de perfil es... no, no la verdad es que ni me vas ¿a dónde te vas? eh... no, me voy a poner a grabar voy a lavar unos tetoncitos ahí tutuki eh... hay más, ¿para cuándo un día conmigo en YouTube? en un hace una banda que no lo hago hace como dos años, gente ya mi día conmigo cambió al 100% eh... así que podría volver a hacerlo es un buen video pero eh... los fijan aquí en YouTube porque estoy haciendo un montón pero un montón de cosas, gente pero un montón de cosas tipo eh... estoy en multifunciones pero pronto se viene ¿por qué nunca gano en uno de tus sorteros? eh... pasa que hay mucha gente que participa realmente es un montón de gente y así como hay un montón de gente que participa hay un montón de gente que gano pero ya les va a tocar ustedes sigan participando sean pacientes pero... nada eso en resumen bueno eh... más tarde seguramente hago otro video ahora me voy a poner a grabar que después tengo que irme a las dos así que nada les mando un beso porque te sacaste el arito de la lengua sinceramente gente yo ya soy media tonta para modular o sea a mí me recuesta modular mal o sea no se pueden imaginar lo que me cuesta modular como que una palabra la pienso 20 veces antes de decir la para no pasar vergüenza pero el arito me hacía estar más tonta todavía o sea me costaba más hablar imagínense y llegó un momento en el que estaba tan tipo así encima jugaba todo el tiempo y ya se me estaban dañando los dientes entonces agarré y dije me vale verga me lo saco y me lo saqué y desde ahí me lo puse una vez más podría probar ponérmelo no pero para mí ya se re cerró pero bueno los amores por todo el amor nos vemos en el próximo